MINA LA AFRICANA Hace casi 50 años se hizo abandono de una gran estructura que afortunadamente para nosotros hoy en día sigue en pie Damas y caballeros, les presento la llamada MINA LA AFRICANA Este recóndito lugar se encuentra a las afueras de Pudahuel Fue uno de los yacimientos más importantes en su época siendo así adquirida por Anaconda Mining Company en 1914 para terminar funcionando durante 21 años Y hoy estamos aquí y no estoy solo Estoy con los cabros Lucas Sandino Así que vamos a explorar el lugar Pero antes hay que prepararnos para esta guerra Bueno, apenas subimos toda esta montañita tenemos ya la estructura de la planta de lavado y esta parte que suponemos que igual es de la planta de lavado pero está en otro sector así que vamos a ir de menos a más para que no se spoileen Bueno, primera impresión está obviamente todo destruido partes de la construcción que se han salido por ejemplo ahí, las piedritas Diablo Hay que pasar por púas No sé si se alcanza a ver no sé si se enfoca A ver, toma Grábame Imagíname corto Quedaría épico Termina mal Toma, primera persona ¿Cuál está ahí cantando de pirata? Sí Quizás de pirata del Caribe Diablos Oye, ahí está Explosión Wow, mira eso Weón, eso es una viruta Es una viruta gigante Podríamos bajar por ahí Estarás sostenido Es que mira Ese es el único soporte Aunque de abajo pero mira, es como barro No sé si de abajo está la estable Saltamos nomás Lo loco Vale igual Tú salta primero Te grabo Dale Tú puedes Eso Salta perro Ya yo más rico por el tiempo Igual fíjate en cada peldaño Porque Donde llovió hace poco La madera se deja ver humedeciendo Cabrón Esto parece de un Charter Loco, pero ¿y esta reja de qué habrá sido? Igual no hay que tocar tantas cosas Cuidado porque aquí igual se manejaban los químicos Esta reja de qué habrá sido Porque se ve como que si estuviera puesta de ahí De hecho, mira Esos son como los soportes Me imagino que están Sosteniéndola así Y rebalso Quizás por esa misma piedra que está Encima Qué brígido Que tantas cosas de la construcción Como enrejados Techos Igual siguen quedando A pesar de La cantidad de años que fue Uh Hay una escalera Yo necesito subir a esa escalera Muy buena escalera De calidad De primera Importante Barandilla Para no quedarnos No morirnos Ok, aquí obviamente Ustedes no lo ven Pero Faltan dos pedazos De hecho Los voy a traer Si se fijan La distancia es esta Normal Y aquí Falta uno Y falta otro Y falta otro Entonces Arriesgado Sí Es Posiblemente nos muramos También puede ser Porque salvamos Nuestra vida Depende solo de ese Clavo Y ese otro Diablo Ya está Ya está loca Qué heavy la estructura No hay techo Efectivamente Bueno, en este caso Suelo para nosotros Así que lamentablemente Pues no podemos cruzar De aquí para allá A menos que tú sepas Polar Porque ya no se volar Bueno, ahora sí Vamos a pasar por la parte De la cinta transportadora Vamos a ver que Están refalazos Porque como está en bajada Nos vamos a refalar Ok Si se fijan En estas dos partes Eran el soporte Por donde pasaba la cinta De cierta forma De que pudiera transportar Todo el material Chucho, casi me cae una gota Loco Cacha Se está como filtrando algo No sé qué será Si será agua O algún tipo de Químico O ambas mezclas Pero se están formando Como estalactitas Si no me equivoco Se llaman esas cosas Y va goteando Luego todo el rato Qué bricio Mira, ahí va a caer una gota Esperemos Ya no voy a esperar más Yo no tengo paciencia Bueno, como le iba diciendo Estos pilares son Por donde pasaba La cinta transportadora Y pues obviamente Lo movían a través de eso Porque No podrían Cargar 5.000 toneladas Todos los días De mineral, ¿sabes? Solo a pulso Por eso la usan Qué bueno es el calorcito El solcito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y una vez salido Ya de aquí Tenemos lo que es La planta de lavado Tenemos ahí Un minero Vámonos A explorar ¡Wow! Qué buena escalera Me interesa Me llama mucho la atención Aquí caída Ajá Aquí tú no te caes Por nada el mundo Y antes de ver Cómo bajamos Esta increíble escalera Una breve introducción Si bien Anaconda Mining Una de las principales Empresas mineras Del mundo Adquirió el yacimiento En el año 1914 Fue recién En 1953 Que se toma la decisión De iniciar Con la extracción Del mineral Cuatro años después En 1957 Se termina de establecer La planta de flotación Donde se realiza La limpieza Del mineral Ahora sí Los dejo Con la útil escalera Muy muy útil La escalera ¡Wow! Loco Mira esta estructura Aquí deben haber estado Montados los tambores Que molían De por sí el material Y hacían un lavado Que deben haber Aprovechado la gravedad Y quizás Para ir a corrida El relave Que ahí es donde Quizás se juntaba El relave Para los que no sepan El relave Es la parte Como impura Que queda de todo El proceso De la extracción Del mineral Como la tierra O otros minerales Que no En este caso No son solicitados Y aquí doblando Tenemos los cilios gigantes Que debe ser El lugar Donde se almacenaban El concentrado De cobre Y aquí está todo Oxidado Y obviamente Si Después de tantos años Y con tanta humedad Que no estaría oxidado Bueno aquí también Tenemos otro De los trabajadores Del sector ¿A qué se dedica usted caballero? No sé Bueno y para las personas Que ya estaban chatas De este trabajo Pues les ponían aquí Unas cositas Para llegar y saltar Porque pues La vida es una ¿Para qué más? ¿Cierto Sandinín? Muy buen lugar Para poder saltar Me gusta Me encanta Su buen trampolín Y para acá Pues Una Piscinita Para el calor Para el calor Y obviamente Otra escalera De esta Tan arquitectónicamente Bellas Que tiene en este lugar Ya Ahora sí Vamos al siguiente nivel No hay escaladita Así que Creo que vamos a tener Que usar realmente El trampolín Vamos de nuevo Por Esta fue La escalera La heavy Esta vaina El complejo minero Contaba con la infraestructura De la planta procesadora Y con servicios Destinados A los trabajadores Y a más de 107 familias Del lugar Algunos de los servicios Que existían Eran viviendas Pulperías Policlínicos Retenes Policiales Escuelas privadas Donde brindaban clases A más de 200 alumnos Y un club social Vamos a pasar A lo que vendría siendo Como El tercer piso Por así decirlo Quizás Porque es el primero Segundo Tercero Que venimos De el cuarto Mira esa puerta Aquí Se alcanzó a ver El tipo de enrejado Que hay entre medio Del material Loco Lo que es estar aquí Todo el fucking Óxido de cobre Cuidado Porque esta Es química Pura química Oh y la escalera Que está ahí Loco Oh Queee Un hoyo Eso es como Desde el mismo Silio que había Para arriba Creo que Esa es como La parte del medio Y está Goteando Que es esto Como ha evolucionado Tanto el óxido Evolución DJ evoluciona No quiero Meterme mucho Porque si se fijan Es como que Barrito Por así decirlo Porque todo Exide Y por lo que podemos notar También Tenían perritos Este es el plato De perritos Para tomar agua Y pues Es muy importante Cuidar a los animales Y aquí si se puede pasar Un poco más Porque No hay tanto Oxido en el suelo Fua El eco loco Como se escucha Si va a venir Llévese su basura Totalmente importante Bueno pero ahora si Vamos a ver Porque Se alcanzan a ver Papeles en estas partes Vamos a ver Déjenme cambiar la lente Oye aquí Respiráis Y aspiráis Polvo cabrón Y la salida De concentrados Es como Toda la hoja De control De todo el proceso Por el cual Debo haber pasado Mira Control de peso Recibir conforme Cabrón ¿Tienen fecha? 1973 Wow La edad loco Este papel Tiene 50 años Literalmente Mira el molino 2 ¿Qué es eso? Como la cantidad De Kilo segundo Puede ser Sale la cantidad De horas O cada hora Yo creo que es como Ya la hora 18 Hora 17 Como la 7 La 8 Control de reactivos Trabajaban con reactivos Para poder hacer La limpieza del material Así que cuidado Por donde te toca Una idea como Última habitación Por así decirlo Del sector Que Está mucho más difícil El acceso Porque No solamente hay óxido Sino que Hay partes con pozones Entonces lo más probable Es que el óxido Este solamente superficial Y pasáis la pata Y hay agüita Pero pues Nada llamativo Igual Un hoy en el techo Que viene del Segundo auxilio Así que me imagino Que es por causa De esos dos Bueno y para que vean El tamaño De esta fucking construcción Como les decía Estos dos Son las partes Donde deben estar Los tambores O la parte de la molienda Donde se molía el mineral Por lo cual Pues me quiero imaginar Como les expliqué arriba De que por tema De gravedad Lo ponían en esta En esta posición Y así El relave caía abajo Esta debe haber sido La estructura Que debe haber sido El soporte del tambor Por eso es como circular Me quiero imaginar Desde aquí parece como Un barco La parte de un barco Bueno y un dato importante Igual de este yacimiento Es que Si bien este lugar Se llama La mina La africana No es una mina Como tal Sino que es el lugar Donde se realizaba Como el lavado Del mineral Que se extraía Y pues Todo este sector Que es lo que estamos viendo Ahora Es donde se realizaba El lavado De ese material Para poder sacar Como lo más puro Que eso viene siendo Como el concentrado De cobre Y pues Aquí se almacenaba Y después Para casa Por la mone Así que Vamos a ir a ver Las otras secciones De esta planta Y luego Vamos a ir a ver Las estructuras del alrededor Bueno y este es El segundo piso Por así decirlo Por así denominarlo Quiero imaginar Que estas son Las celdas De flotación primaria Que son de cierta forma Por donde terminaban De separar el material Con los residuos Que los residuos Como les dije Deben haber terminado Allá almacenados Y pues Me imagino que es eso Y si es que no eran celdas Deben haber sido Los clasificadores Porque arriba está el molino Entonces cae Y si la piedra O el material O el bulte Que pasaba por aquí Era muy grande Pues se filtraba De cierta forma De que no llegara Junto al concentrado Y esta es como Toda la estructura similar Aquí obviamente Vemos otra escalera Que en este caso No me voy a subir Porque se ve muy flexible Vamos a saltar Mira aquí Pasaba como un riel O algo así Quiero pensar Para que en realidad No sé Quizás con esto Manejaban Para poder transportar De aquí a acá El material Y saliendo de aquí Del segundo piso Tenemos por este lado Como el mismo riel Que debe ser La continuación de ese Debe haber pasado por aquí Tiene un tope Por ende Abajo debería haber Algo que lo reciba Un riel De hecho hay un hoyito Que quizás Que se almacenaba O quizás había Como una tolva Por lo que se manejaba Algo por debajo Pero Pues vemos el primer piso Y se ven unas piscinitas Vamos a ver Que es lo que sucede Ahí abajo Siento que es Como donde hay Cosas destruidas Las piscinas No sé para qué habrá sido Quizás aquí fue el lavado Y pues Obviamente La impureza Que si seguimos Nuestra suposición Terminaban en esa parte De ahí Que deben ser El apartamento Hacía el relave Mira aquí hay como Una canelcita Por la cual Va hacia abajo Y conecta con la zona de allá Así que Debe ser esa la forma Está como para su piquero ¿Sí o no? De aquí De ahí mismo Su piquerito Y aquí hay una puertecita Donde tienes acceso A las dos puertes Del supuesto relave Así que Vamos a ver Si puedo subir por aquí Para poder mostrarles Como es esta parte Desde arriba Un ex trabajador del lugar Esteban Domic Actualmente premiado Ingeniero en Minas Dijo que la africana Era una faena Más bien orientada A las relaciones Públicas de Anaconda Esto se debía A que era la faena Tipo modelo Donde tenían Casas de huéspedes Y se les atendía De la mejor forma posible Soltaron a los perros Claramente no ladran a nosotros Pero si no hay nada abajo Diablo Perritos Ok Como pueden apreciar Aquí debe haber sido el sector Donde se hacía el relave Y donde caían todas las aguas sucias Que de aquí Pues desplazaban hacia abajo Por eso se debe toda La contaminación del sector Se nota mucho La parte verde Y pues la parte naranja O parte gris Por la misma cantidad De contaminación Que se produjo A causa de la mina Y se puede apreciar Un agujero ahí adentro Que pues Debe haber sido Por donde salió el agüita No sé a qué se deben Estas maderas Quizás como que Sostenían algún tambor O como una especie De tolva Y pues caía todo ahí No encuentro que sea tan necesario Mostrarles el otro En realidad Porque son iguales Así que Los que sí les vamos a mostrar Son los de allá arriba Vamos a ver cómo están Contexto por favor Al final no nos atacaron Muy bien Bueno antes de llegar arriba Está esta estructura Aquí al ladito Que es como una gaceta aparte Así que me imagino Que quizás Debe ser el sector de baños Wow Cabrón Cómo se apodera La naturaleza Del sector Poco a poco Siendo que No es un lugar Donde Pues haya mucho verde Poco a poco Va apareciendo ¿Qué es eso? Ah es un tubito Pensé que era un gusano No sé si lo ven En esta parte de acá Se alcanzan a ver Como que Estaba delimitado algo O algo estaba apoyado aquí Por el hoyo De indicio a que debe ser El sector donde Pues estaba el water Donde las personas Deben haber Defecado no sé cuántas veces Así que vamos a salir Un poquito de aquí Y nos queda esta casetita Que nos recibe Un perro salvaje O no sé Qué carajo Es esta vaina Y aquí igual Está delimitado El tema de las casetas Nuevamente El hoyo El suelo Por lo que De haber sido Otro sector de baños Y ahora Sin más espera Vamos a ir arriba Después de volver A subir todo Pues Vamos a esas Que son las más altas Así que Solamente queda Buscar la subida De ese lugar Bueno la subida Que encontramos Es por ahí Está medio complicado Pero Vamos a ver Que Si es que se puede Y por fin Estamos llegando A estas Malditas estructuras Cabrón Diablo Y se puede subir Se puede subir Por la escalera Igual debe estar Toda oxidada Pero pues La vida es una Hay que arriesgarse Aquí se puede ver Como un tipo Escalera colgante Toda oxidada Rota Así que Esperemos Que esa No sea igual Vamos a ver Cómo se ve Ustedes no lo ven Pero se los muestro Pero no déjenme Llegar arriba Se está moviendo Ese fierrito De ahí Se puede ver Que está suelto Ya el soporte De esta cosa Para la escalera De arriba Entonces vamos a ver Que tan peligroso Subirlo Llegamos arriba Miren lo que es Esta monstruosidad Loco Exactamente Qué es No lo sé Me imagino que Debe ser un lugar Donde almacenaban cosas Había tierra Se debe haber Solidificado un poco Y quedó como Este tipo de diseño Cuando la tierra Está seca Me imagino que es eso Si no No sé la verdad Lo que es Pero wow Loco Mira esta vista Y miren esto Loco En el segundo En el lado de acá Está todo inundado Es pura agua Bueno esta es la parte de arriba Teníamos pensado Ir a visitar Algunas casas Como del sector De los que estaban Antes al menos La abandonaba Pero la única casa Como abandonada Que había en el sector Es la que está Ya atrás de nosotros Y en realidad Está muy cerca De las otras Que siguen aún Habitadas Entonces No creo que sea Muy conveniente Ir al lugar Porque podemos molestar A los vecinos Así que Vamos a bajar ahora A grabar unos planitos Y eso Abajo despedimos el video Miren Por una parte Desde las afueras De la planta Está esta cosita Que ahora mismo Vamos a ver que es En realidad No sé Cómo Qué es lo que puede ser Son como Dos extremos Ok No es tan largo Para adentro Acá hay agüita También Igual llovió hace poco En la zona Así que Puede Puede que se deba a eso Y también Otra de las cosas Que no encontramos Que literalmente Está al lado Es eso Esto que ustedes ven aquí Debe ser un túnel A la entrada Del cerro Lo hay Y está tapeado Está completamente Tapeado El ladrillo Se nota A diferencia Del material De afuera De hecho Está hasta segregado Pero Uno derrumba esto Y quizás Que es lo que hay Adentro Loco Finalmente Luego de 21 años De explotación Del lugar En 1978 Se detuvieron Las operaciones Ya que No resultaba Económicamente Viable Explotar El yacimiento Por lo que Todos los trabajadores Y la gran mayoría De familias Tuvieron que Abandonar el lugar Dejando Inhabitada La zona Bueno y hasta aquí Llegó el video De hoy Espero les haya gustado Si les gustó Denle like Comenten la parte Que más les gustó Del video Si les llamó La atención Algo Y eso Compartan Nos vemos En un próximo video Sacáis el trípode Cuando bajé Choco